Vosotros sabíais, 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 que la última canción, el último videoclip que hizo de Big Bowie Antes de su fallecimiento, esta canción tan guapa, tan que es una burrada Que era como premonitoria además de lo que le estaba ocurriendo Y el tío como te lo soltaba en la puta cara y se quedaba tan ancho, ¿sabes? Y luego te dices, coño, se ha muerto de verdad, una locura de canción, una maravilla, una maravilla, una maravilla ¿Sabíais que esta canción, atiende que esto es mutocho, ¿eh? ¿Sabías que esta canción, si la coges y la pones al revés, acelerada, al 17% tiene que ser? Suena muy raro, no se entiende nada, porque claro, está al revés O sea, quiero decir, ¿para qué haces eso? O sea, la canción está grabada, o sea, de izquierda a derecha No puedes escucharla de derecha a izquierda, porque entonces suena como... No se entiende nada, no tiene ningún sentido Más rápido No lo entiendo No se entiende nada No tiene lógica esa canción No lo sé Además suena como satánico, ¿sabes? No sé por qué, gracias al cine, supongo, lo que es hablar al revés suena como satánico Cada vez tengo menos ideas para empezar estas mierdas, ¿eh? Por cierto, el otro día Fukui puso un tuit diciendo que yo me había quedado un foco de led suyo Que me lo había dejado y nunca se lo había devuelto Es verdad, me lo he quedado No se lo he devuelto, siempre se me olvida Pero no te preocupes, Fukui, no te preocupes, está aquí Está aquí el foco Está aquí, para cuando lo quieras, ¿eh? Lo tienes para aquí, para que lo vengas a buscar con tus manitas Yepa, ¿qué pasa? ¿Eso qué es? ¿Qué ocurre? Es un misil fallido, ¿eh? A Efe y Ufa Vaya, hombre Pues acabamos de empezar, ¿eh? Acabamos de empezar Eso que en mi cabeza dando vueltas Por el amor de Dios que soy menor Yo conocí a una buena amiga que trabajó en Blizzard Trabajó en Blizzard, era QA, estaba en Francia Era de estas que tienes que jugar Al WoW, jugaba al WoW A saco, a saco Horas y horas y horas y horas Y mirar si las traducciones estaban bien hechas Encontraba algún bug Bueno, errores Se dedicaba a eso Y se lo pasó tita Entró sin tener ni puta idea de que era Blizzard Ni que era WoW Nada, no tenía ni puta idea Y te digo yo que se chupó más horas que una tonta Y se las chupó a gusto Las horas No vayamos a hablar mal de esta chica que me cae muy bien Por favor, ¿eh? Ha hablado del capítulo 13 No de Final 13 Sino del capítulo 13 que hay dentro del Final 15 Que es probablemente lo más horroroso Lo más cansino Lo más despiadado A nivel emocional y mental y físico Que me he encontrado yo en un juego, ¿eh? Es horroroso lo mal hecho que está eso Es horroroso, es horroroso No se puede, no se soporta por ningún sitio Es lo pero, pero malo Pero es peor, es peor que las escenas de sigilo Del Castlevania 2 Mira que te digo lo que te estoy diciendo aquí, ¿eh? Mira que me gusta mi Castlevania Estoy a punto de dejar yo hasta el juego Decir Pero a quién se le ha ocurrido semejante tonta Impresionante, impresionante, impresionante Y al igual que la gente de Castlevania El señor Tabata ha dicho lo mismo Que eso Que es así porque lo querían así Porque lo querían así Si es tu visión del juego Te jodes y te la comes Nada de presiones Es que no, es muy difícil No, 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 no Si tu visión del juego es esa como creador Esos tus retoños, tu crío Te jodes y te la comes ¿Eh? Yo me la he comido Los demás os jodéis también Y os la coméis como me la he comido yo Madre mía, ¿qué es eso? Ahora, al que venga nuevo El capítulo 13 durará dos minutos Una mierda Dos horas como las que me comí Dos horas como dos patatas así de gordas Que me comí Ni hervía ni nada con la piel y todo ¡Qué asco me dio! Y épale Mira, barril Y cae columna ¿Eh? Un momento ¿Cuán alta es esta columna? No mierdas, gilipollas, gilipollas ¡Qué cabrones! Igual, del pirateo tendría que dejar de ser pirateo al cabo de ciertos años A los 20 años ya esto es dominio público Esto ya... Esto ya da igual Porque me cago en la leche ¿Quién se va a gastar otra vez 16.000 pesetas En un juego de super? Había alguno que valía 14.000 pelas 16.000 pelas, creo que no 14.000 pelas, me acuerdo yo Del super Dragon Ball Z Que salía el Songo Angel El cero en la portada Ese valía como 13.000 o 14.000 pelas Fue una locura Estoy muy mayor Cuando hablas de pesetas Este es que está muy mayor ya Y no estoy tan mayor Pero mi cerebro no da No da Ahora me tomaría un té Si me estuvieras diciendo ¿Por qué he puesto el Samsung? Yo soy Samsung ¿Por qué Samsung? Samsung, Samsung, Samsung Ha puesto su teléfono móvil nuevo A 950 euros Coño, porque el último iPhone costaba 1050 Y se vendieron todos Pues muy bien Eso lo ha hecho la pensada de marketing No, mi sobrino esta noche Ha dicho ¿Por qué no pones un poco más barato? Y la petas Y dice pues Es listo, eh Es listo Es muy listo Phil Spencer Que pensaba que no iba a volver Ha vuelto Pero ha vuelto de una manera muy guay Ha hecho un tuit Diciendo que Esto va a desenvolupar en otra cosa Ya lo digo ahora Diciendo que ha probado el primer juego En Scorpio y tal Dice que es fantástico Y que la consola se ve bien Eso me ha encantado Me ha encantado Porque es el Phil sincero Es el Phil Que se le escapan las cosas Es el Phil Que quiere ser cercano con la gente El juego lo he probado Es awesome Agüesome Es bueno Y la consola que tal La consola Bien O sea es bien Y las piezas Bien No sé ¿Qué más quieres? No O sea En vez de venirse arriba Y soltarse el pelo ahí La consola La consola tiene una pintaca La consola no la has visto tú de cerca La consola no te des tú una idea de lo que es eso Eso no es una consola Eso es un consolón Eso es una maravilla de la ciencia Pesa por lo menos 250 kilos de huesómenes Eso es una maravilla Cálmate Phil No me sale de sus huevos Porque es la mejor con No Pues no Ven La consola Ven ¿Por qué te ríes? Es como Es como cuando alguien defiende Defiende a un jugador de fútbol A muerte a ultranza Te ha dado algo al jugador de fútbol Te ha venido a casa Te ha hecho la lavadora Te ha dado de comer Te ha dado parte de su bocadillo de nocilla No lo ha hecho ni lo va a hacer Porque él tiene muchísima nocilla Porque tiene muchísimo dinero Y es una nocilla Y no la va a compartir con un dos nadie Como eres tú La compartirá con alguien Que es más que él Para seguir subiendo Pero para abajo La nocilla no se comparte para abajo La nocilla es para arriba siempre Han hecho una noticia sobre el logo de Switch Se ve que un diseñador Ha descubierto por ahí Que no es simétrico Que el centro no es exactamente el centro Que una bola está más alta que la otra Bueno, vale, guay Diseño Mierdas de diseño Porque sí, pues vale Como no eres diseñador No puedes opinar Es que yo creo que este color Tú te callas que no eres diseñador Y eres mierda de un clipollas Te jode la carrera que estudiaste Me jode cada día Diseño, ¿pa' qué? Ya me contarás Te dijeron, hazte médico Digo ya, pero me gustaba pintarrajear Deja de hurgar ya Joder Tengo muchísima hambre Del funcionamiento de Valve Sí ¿Por qué no te puedes creer que funcione así? Que al final la decisión máxima La tiene Gabe Newell Sobre los desarrollos A tomar por culo, ¿sabes? Gabe Newell te dice blanco Y es blanco Te dice salta Y tú dices ¿Hacia qué altura? ¿Hacia qué altura? No ¿Hasta qué altura? Tienes razón, Gabe Me he equivocado No puedes saltar O sea Una altura de hacia tantos metros No, eso no funciona Ya te he dicho que no he entendido No, es que me vas a estar escuchando Hasta que cerremos Porque menú atontas Dicho, ¿eh? ¿Cómo te pasas, tío? Es que soy muy mala persona Yo en realidad soy muy mala persona Pero como soy gordo Paejo simpático Hay una teoría que te dice Que los gordos son simpáticos Eso no es verdad Ya veo ya Joder Esto que acabáis de escuchar Es una historia verídica No se lo digáis a Fukui Porque igual Igual le hundís la vida ¿Sabes? O sea Igual lo deprimís a niveles muy jodidos Y se acaba, yo que sé Se acaba afeitando o algo No se lo digáis a Fukui esto, ¿eh? O sea, es cierto Pero escondérselo Escondérselo Hacerlo por él No, joder, no Oh, no, Aurelio ¡Ataque especial! ¡Hostia, mierda! Estoy en pelotas Estoy en bolas Me he quedado en bolas Se me ve la tita Se me ve la tita Me pendulea la tita ¡La tita! El tema es que Bueno Ha hablado Phil Fish Ha hablado Phil Fish Hay Phil Fish Ojalá hablar a Phil Fish Ojalá volviera a hablar Phil Fish Hace mucho tiempo que no dice nada Phil Fish ¿Cómo te echo de menos? Phil Spencer Phil Spencer ha hablado Y ha salido ya todo el mundo Ah, vas a hablar de Phil Spencer Phil Spencer esto Ya sé de qué vería el cuatro cosas Sí voy a hablar de Phil Fish Pero por encima Porque hay un tema más jodido En todo lo de Scalabon Phil Fish ha dicho que se lo han cargado Y lo ha dicho por Twitter Phil Fish tendría que tener a alguien Que le llevara el Twitter, ¿vale? No lo puede llevar él No puede llevarlo él ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque Phil Fish ¡Joder con Phil Fish! ¡Qué mierda! Pero ataca Pero hazme algo Pero atácame a mí Pero no saltes ahí Pero atácame a mí Madre mía Que vas a morir Vas a morir ¿Y qué dirán tus hijos en el entierro? ¿De qué murió? De pasividad vergonzosa El caraperrete Va a poner los mandos Vale 30 euros Otro doc nuevo Va a poner en otra tele Vale 80 nabos ¡80 nabos! 80 nabos Que cuestan muchísimo Los nabos de sacar y de plantar Y tiene que haber un tío ahí Sacando los putos nabos Que no es un momento Es estando al solano, ¿eh? Con todo Lorenzo picando Sacando 90 nabos Víctor, aprende Cuando tienes que dejar una broma No, nunca Nunca lo voy a hacer Nunca Las llevo hasta el final No lo acabo de ver El precio del lanzamiento en Europa Lo veo carísimo Exageradamente caro Sigo pensando que 300 con pavo 300 con pavo 300 euros Su consola Un momento Su pavo No está mal Racy Phil Ames Que es el Racy Phil Ames El punterías ¿Eh? Ames Racy Phil Ames El punterías Me gusta como suena Ha dicho una cosa sobre las Switch El tío explica Es que Es lo de siempre, ¿vale? El tío va bien, va bien, va bien, va bien Y pega un derrape Pero derrapa Que se le ha salido el crío por la ventana del coche ¡Hostia! Bueno, tenía dos meses No le hemos jugado cariño tampoco ¿Esta broma no la hiciste ya hace tiempo? Creo que sí Pero es lo que tiene Como no te apuntas lo que dices, Víctor Soy Reggie Coño, ¿qué tal? El tío va hablando y muy bien, muy bien, muy bien Porque te dice A ver, son 300 dólares, ¿vale? Sí, lo puedo entender O sea, la gente ha dicho Oh, pero es que Igual podría haberse 400 Pero no queríamos ese precio Así que tuvimos que bajar Y restar Piensa que es una tecnología nueva Lo de siempre, ¿vale? Tecnologías nuevas siempre son caras Es lo de siempre Y entonces está aplicando Que teníamos que meter todo en la caja Para poder jugar Los dos manditos En la base El dock En tal Los cables de corriente Con lo cual tuvimos que ir ahí Hasta que nos quedamos en un precio correcto Que eran 2.99 dólares El problema es que aquí no entra el juego Claro Porque queremos un precio relativamente competitivo ¡Pero no pasa nada! Y aquí es donde ha pegado un volantazo Y se ha ido Se ha ido Se ha ido, ¿eh? Iba para Barcelona Acaba en Valencia Se ha ido a tomar por culo Muy fuerte Y nadie lo ha parado No se han hecho las barreras de policía Típicas de las pelis Con los bidones Yo siempre he pensado Que estaban llenos de agua Y están llenos como de arena Que eso No entiendo Cómo te va a salvar eso el culo No lo entiendo A 300 por hora Una caja arena No te salva No lo entendió nunca Pero es igual La cosa es que no lo pusieron Y el tío siguió por la autopista Siguió Y se perdió en la lejanía Y ha dicho No pasa nada por los juegos Por las cosas y historias Porque lo que queremos nosotros en Nintendo Lo que queremos en Nintendo Desde el día uno Es que tú te puedas comprar El juego que quieras No te queremos encasquetar Un juego con el bundle No queremos Coartar tu libertad A la hora de comprar Lo que tú quieras Imagínate que te haga un bundle Con el Zelda Y te vale 30 pavos menos Pero tú no quieres el Zelda Me cago en la leche Te tienes que llevar el Zelda Enfurruñado Enfurruñado Que es el único juego Que vamos a vender seguramente Te tienes que ir Enfurruñado a tu casa Con el Zelda Porque tú querías el ARMS No pasa nada Por eso no hacemos el bundle Para que tengas libertad De decisión Si lo hacemos por ti ¿Eh? Para que puedas escoger lo que quieras Hola buenas tardes Vení a comprar un coche Claro que sí Ahí lo tiene No le ha puesto las ruedas No Las ruedas se venden aparte Porque quiero que se compre usted La que más le guste La llanta más bonita La más estupenda Bueno ¿Cuáles tiene? Esas cuatro Tengo esas cuatro de ahí No tengo más Y pero Entonces mi decisión Es cogerlas O irse Con el coche a cuesta Usted mismo Padre he comprado mi casa Muy bien Vamos a verla Aquí la tienes ¿Qué la has comprado? Sobre plano No Esto es la casa Las paredes van aparte Porque así puedo escoger Yo las que quiera Pero tú eres gilipollas Eso me ha dicho el vendedor Pero me haga cola igual Hola joven amable Querría una bolsa De pipas saladas Claro que sí Caballero Tenga usted Sus pipas Pero esto es una bolsa vacía Claro Claro que está una bolsa vacía Porque ahora me tiene que decir ¿Qué pipas quiere? Saladas Ya pero ¿Tijuana? ¿Normales? Tijuana Me lo habéis preguntado una vez Tijuana es un sabor de puta mierda Que tienen las pipas Que es horroroso ese sabor Es como comer barro Ya os lo digo ahora Y me da igual lo que me digáis Y como os pongáis Tendría que estar en la cárcel La primera y la última En la siguiente persona Que decidieron inventarse un sabor Que se llama Tijuana Para las pipas Que es horroroso Que sabe A bojal de perro Eso es lo peor Que se ha parido nunca En la pipa La pipa tijuana Es peor que Hitler Ya te lo digo ahora Ya te lo digo ahora Vamos hubiera tenido un juicio Más justo Hitler Que la pipa Si fuera yo el juez No se ha jodido Tiene que coger usted Los sabores de las pipas ¿Y entonces cuánto más Tengo que pagar? Es a 45 pavos la pipa Póngame una Así de gorda Que sepa a su puta madre Gracias Regi Por pensar en mí Y dejar que me pueda gastar 60 pavos más En el juego aparte Cuando en bundle Me costaría 20 pavos menos Seguramente Muchas gracias Estoy muy agradecido Porque así Mi libertad como individuo Está No la frena nadie Es libre Libre como el viento Maravilloso Muchas gracias Ojalá todas las empresas Hicieran como tú Y dejáramos todos De comprar putos juegos Y nos dedicáramos A comprar libros Que igual nos iba mejor Porque madre mía Y ya está Oye Cuatro cosas que te quería decir Cuatro cosas ¿Qué te he dicho? ¿Suscribiros os ha gustado? ¿O qué?